Para poder trabajar con archivos de audio y con archivos de vídeo que no están en formato .mob, ya que VPT7 tan solo trabaja con archivos en formato QuickTime, tenemos un plugin que es el Video Trimmer que nos va a servir para hacer esta conversión. Video Trimmer, que lo descargamos aparte pero lo abrimos desde el propio VPT7, nos va a permitir leer un archivo que está en otro formato, como puede ser un archivo en formato MP3. Y vamos a poder cortarlo con la opción Trim y exportarlo a un archivo en formato .mob. Recordad que para que encuentre directamente los vídeos han de estar en la carpeta Video, así que lo vamos a grabar en formato Película de QuickTime y con la extensión .mob. Hacemos un clic al Guardar, le decimos que sí, este programa puede tardar un poco, si el vídeo es muy grande, no lo cerremos, dejemos que acabe y en el momento que haya acabado, podemos volver a VPT7, hacemos un clic aquí, refresca el contenido de la carpeta Video y aquí tenemos ya el archivo 1.mob. Si queremos escucharlo, hemos de subir el volumen o bajarlo.